El joven sorprendió a todos. La vida de Froilán ha cambiado totalmente en los últimos meses. Sin embargo, sigue habiendo muchas incógnitas en torno a cómo la está pasando en Abu Dhabi y el joven ha intentado dejar todo en claro. Luego de no volver a España desde que se fue, el hijo de la infanta Elena armó sus maletas a finales de la semana pasada y se tomó un vuelo directo a su tierra natal, para pasar unos días con sus seres queridos. Durante su visita a Madrid el fin de semana pasado para asistir a fiestas prevacacionales, el joven atendió a los medios en plena calle, algo poco común en él. Agradeció el interés y afirmó que todo estaba muy bien. Con residencia en Abu Dhabi desde hace medio año, el hijo de Jaime de Marichalar se mostró tranquilo y hasta rió ante los rumores que sugieren la existencia de un informante en su círculo estrecho que filtra datos a la prensa. Primera noticia, respondió con ironía Froilán. Sin embargo, el joven no mencionó a una chica con la que se le relaciona desde hace semanas y con quien se le vio muy cariñoso en una terraza de Madrid. Froilán es conocido por su espontaneidad y por generar titulares. Sin embargo, en esta ocasión, ha decidido distender la relación con la prensa y ofrecer una imagen más amigable. Su interacción con los medios y su respuesta sarcástica a los rumores han dejado claro que está dispuesto a cambiar su imagen. El hijo de la hermana del rey ha aprendido a manejar la atención mediática y a enfrentar los chismes con humor. Su negación sobre la existencia de un topo en su entorno cercano demuestra que está decidido a mantener su vida privada lejos del escrutinio público. Está dispuesto a cambiar su imagen pública. Froilán se encuentra en un momento de transición, explorando nuevas oportunidades en el extranjero mientras mantiene un vínculo afectivo con su país natal. Su actitud relajada y su capacidad para adaptarse a las circunstancias muestran su madurez y su evolución personal.